Con una serie de actividades por su 51 aniversario, la Municipalidad de La Esperanza, el distrito más representativo de Trujillo, organizó por primera vez una singular carrera de mototaxis. Gerle Aponte Leiva, de 17 años, fue el ganador de la carrera de mototaxis denominada Amigos por la Paz. El alcalde, Daniel Marcelo, manifestó que es el único lugar del país donde se realiza este original evento. Esta primera competencia creo que es en el país porque no he visto, no he visto, y bueno es un sector importante los mototaxistas, mira tenemos 3.500. En total participaron 27 conductores con sus respectivas unidades menores, todos ellos acompañados de familiares, amigos y compañeros de trabajo. En la competencia participaron mototaxistas de todo el distrito y por el éxito logrado formará parte del calendario de actividades de las celebraciones del populoso distrito de Trujillo.